Nosotros, ubicados en el Hospital Susana López de Valencia, en la ciudad de Popayán, somos uno de los centros de referencia del suroccidente colombiano, principalmente para los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, estos lugares que tienen algunos obstáculos geográficos, algunas dificultades que restringen el movimiento de los pacientes. Nos ha permitido a nosotros implementar una estrategia basada en la integralidad brindada por un grupo interdisciplinario, que nos permitió adaptarnos a estos nuevos retos, a estos retos que nos impuso la pandemia, que nos ha traído ciertas dificultades. Sin embargo, nosotros intentamos plantear una estrategia que nos permitiera continuar con el servicio a los pacientes, continuar brindando un servicio a los pacientes, continuar con puertas abiertas, asimismo sincronizarnos con las necesidades contractuales y administrativas ya adquiridas por la institución para la época. Nosotros planteamos entonces una experiencia como grupo interdisciplinario compuesto por ortopedistas, anestesiólogos, médicos generales, instrumentadores quirúrgicos, auxiliares de enfermería. Pensamos cómo era la mejor forma de poder continuar prestando el servicio en el contexto de la pandemia. Y esa experiencia la quisimos llamar respuesta rápida por la vida, porque queríamos darle esa oportunidad a los pacientes en el contexto o no de una infección por el coronavirus pudieran ser operados y pudieran recibir una atención oportuna, segura, eficaz y, ¿por qué no?, humanizada. Es decir, nosotros mejoramos la oportunidad para estos pacientes, nosotros mejoramos la forma en que estos pacientes pudieran ser vistos y atendidos en el centro asistencial y, asimismo, planteamos una estrategia que nos permitió disminuir el riesgo de contagio en el marco de la pandemia. Nosotros logramos plantear la técnica de anestesia regional como una técnica que nos permitió disminuir la interacción con esas vías respiratorias que nos generaban riesgo no solamente a nosotros, sino a los pacientes de ser contagiados. Asimismo, esta estrategia nos permitió que los pacientes tuvieran menos estancias hospitalarias. Esto fue exitoso no solo para nosotros, sino para la institución, para los pacientes. Los pacientes pudieron ser operados en tiempo récord, los pacientes pudieron retornar a sus lugares, a sus hogares, sin haber sido infectados por el coronavirus, pudieron recibir esa atención que se requería a pesar de la pandemia. Además, nosotros introdujimos unas herramientas tecnológicas innovadoras que nos han permitido a nosotros tener una comunicación asertiva, mejorar todas esas habilidades no técnicas dentro del grupo para poder optimizar no solo el recurso humano, sino todo el recurso que tenemos disponible para la ejecución del proyecto. Nosotros tenemos una aplicación que nos permite dar trazabilidad al paciente desde su ingreso al área de cirugía hasta su descarga al área de destino. Y nos permite hacer seguimiento a cosas tan importantes como las complicaciones, los eventos adversos, y así mismo mediciones de diferentes indicadores que nos da la posibilidad de trazar planes de mejoramiento en el tiempo y nos ha permitido plantear conductas para mejorar durante todo este tiempo de la pandemia y tener unos resultados mucho más exitosos en el tiempo. Así que solo queda dar infinitos agradecimientos a este maravilloso grupo que permitió llevar a cabo esta magnífica experiencia, una respuesta rápida a la vida.